¿Qué tal candidato? Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Muy bien, muy contento, sobre todo de estar caminando aquí en el Distrito 2 prácticamente, con mucha algarabía, con mucha felicidad, mucho colorido del Partido Acción Nacional, del PRD y de confianza. ¿Sabe? Ya inició el registro para las vacunas en personas mayores de 50 años. ¿Usted ya se registró? No, me voy a registrar para que me puedan vacunar también. Vale la pena estar protegido, sobre todo ser responsable con la ciudadanía. Afortunadamente traigo un equipo que me permite protegerme también y proteger a la ciudadanía con la que estoy teniendo contacto. Creo que por acto de responsabilidad necesitamos proteger al ciudadano también. ¿Cuál es su novena propuesta de campaña? Bueno, justamente hoy la conexión de ciudades. Hay que recordar que Cancún, que se encuentra entre Puerto Morelos también con Isla Mujeres, había un recurso que se llamaba Fondo Metropolitano y que el gobierno, más que nada a través de los diputados federales de Morena, PESPT y Verde, decidieron desaparecer el recurso del Fondo Metropolitano. Hoy ese dinero no hay para los municipios, sobre todo para la conectividad. Y en el tema de movilidad también, que necesitamos buen transporte urbano. La gente lo ha estado pidiendo y quieren rutas que puedan ser accesibles, porque ahorita la gente, por la escasez de empleo y la falta de recursos, tomar un camión hacia la zona centro ayuda mucho en la economía. Entonces hay que ver nuevas rutas, pero también la movilidad que sea muy buena. Ejes o carriles centrales en la López Portillo, por ejemplo, donde el transporte puede ser muy fluido y no choque con otro tipo de transporte. La inseguridad tiene sus raíces en el tejido social. ¿Cómo fortalecer el tejido social? A través del DIF municipal vamos a trabajar muy fuerte. Primero, en la atención a niñas, niños, jóvenes, y que es muy importante desde la implementación del deporte y de la cultura. Es primordial que los niños practiquen un deporte. Y sobre todo, para los adultos mayores también, junto con los jóvenes, prevención en la salud. Porque si haces deporte, previenes la salud, y el gobierno no gastaría mucho en medicamentos. Muchas gracias. Pues amigos de Cancún Channel, me encuentro con el candidato presidente municipal, Chucho Paul. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias a Cancún Channel y que nos está siguiendo en esta caminata, con todo el equipo aquí caminando. De hecho, muchas gracias. Hasta luego. Bonito día. Hasta luego.